... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hola Hoy queremos ocuparnos de un español natural de Madrid ministró en distintas situaciones ahora lo explico y eso le llevó desde su Madrid natal a la comunidad valenciana a Cataluña y finalmente a Valladolid Las fechas de su vida y muerte corresponden a los 1849 que ve su primera luz como decimos en la capital de España y murió en Valladolid en 1919 ciudad que en varios periodos también ostentó la condición de capital de España No tenemos registrado ningún viaje de nuestro autor a las Américas Lo que sí podemos decir es que su obra fue muy pronto editada allí y después vamos a relatar un poco los lugares en los que hasta donde yo sepa pues él consiguió que se interesaran en su obra Podemos decir para ir abriendo campo que era tipógrafo periodista escritor novelista poeta colportor maestro y pastor evangélico aunque sigue faltándonos un libro que cuente en detalle la vida y obra de Emilio Martínez su breve autobiografía los esbozos los esbozos biográficos de Ángel Digón que nació en Filipinas y a Pereira que nació en Brasil y Juan Antonio Monroy que nació en Rabaz norte de África tenemos pistas y los datos básicos y los textos autobiográficos que encontramos en sus libros en las introducciones en la narración misma naturalmente como se puede suponer en sus correspondencias nos permiten acercarnos con cierta seguridad a su vida y a su obra ahora como acostumbramos en el primer programa que le dedicamos vamos a hablar de una pequeña biografía como ya hemos adelantado nació y se crió en el madrileño barrio de Lavapiés donde tan vivamente actuaron sus personajes o los personajes de sus novelas el caso de Pepa y la Virgen Julián y la Biblia Pablo el Estudiante y Doña Nieves con 19 años tras escuchar las buenas noticias nada más estrenada la libertad de cultos en España tras el triunfo de la revolución conocida como la gloriosa de septiembre de 1868 y el destronamiento de Isabel II escuchó las predicaciones de Antonio Carrasco malagueño que ofició en su boda Francisco de Paula Rued catalán que bautizó a su primogénito y Pedro Castro madrileño como él tipógrafo como él y que va a ser el primer pastor evangélico de Valladolid al convertirse a Cristo según su propia confesión el lunes 31 de octubre de 1869 a las nueve y media de la noche abandonó la iglesia de Roma donde había mostrado su devoción mariana y practicado sus dos más e inmediatamente de este hecho él se entregó a una atenta asidua y constante lectura y estudio de la Biblia mientras continuaba con su trabajo de cajista en una imprenta se matriculó en el primer instituto teológico fundado en España donde tuvo como profesores al norteamericano misionero bautista Knack al inglés y hombre que tanto hizo por la de la educación de España y sobre todo la prensa Glaston Antonio Carrasco que antes hemos mencionado Felipe Orejón un ex sacerdote de muy cerca de la capital de Arganda y otro británico allí profundizó en el estudio de las escrituras divinas comenzó a traducir del inglés y a ejercer como redactor y poco después como director del cristiano semanario de vida y obra cristiana sostenido por la sociedad de tratados del hombre podemos decir de lo peculiar de esta cabecera en la prensa semanal y que superó los 2.500 números en el año 1878 pasó al trabajo pionero en San Vicente de Castelbel y Monasterio de Montserrat ambas ciudades de Barcelona en 1884 fue ordenado a los 34 años de edad primero como diácono y a continuación como presbítero por un obispo anglicano de la iglesia de Irlanda y desde 1889 hasta su muerte el 6 de abril de 1919 fue maestro de la escuela evangélica y pastor de la congregación de la iglesia española reformada episcopal en Valladolid vamos ahora un poco a indagar en esos ministerios en lo que se ocupó tras abandonar la imprenta y querer ser fiel a aquella gran comisión de Jesús de ser portavoces de las buenas noticias a toda criatura nos fijamos porque fue una de las primeras cosas que hizo en su condición de colportor las personas que se dedican a la venta pública de la biblia en los círculos evangélicos son llamados colportores Emilio Martínez en 1870 desarrolló este ministerio en Cataluña y Valencia con lo que pudo entender mejor los triunfos y las penalidades de los que le habían precedido como fue en el siglo XVI Julián Hernández tan presente en su novela más conocida Recuerdos de Antaño y también tuvo noticias y fue imitador de Jorge Borro primer representante oficial de las sociedades bíblicas británica y extranjera Juan Calderón el fraile franciscano que desde su conversión por su liberalismo había tenido que salí de España en Francia y luego Manuel Matamoros que conocemos un andaluz que conocemos como campeón y mártir de la libertad religiosa en España desde la imprenta y muy pronto estuvo muy relacionado con el periodismo su radical cambio religioso y también trabajo de tipógrafo pues le permitió conocer y colaborar no solamente en el periódico ya mencionado sino también en el primero que vio la luz en Madrid precisamente llamado la luz en 1869 y que hoy todavía se sigue publicando en este caso como órgano de los episcopales españoles también colaboró en la la revista cristiana fundada por Federico Flickner y que llegó a entregar curiosamente en su larga existencia desde 1880 a 1919 a ser considerado el periódico culto la revista culta dirigida a los ministros evangélicos y que entregó 888 números en estos comienzos de las iglesias evangélicas del siglo XIX en España hay una figura hoy prácticamente inédita desaparecida que era el maestro evangelista los que se dedicaban a la evangelización además de formarse en la biblia en la teología y en otras asignaturas propias del ministerio que iban a desarrollar más tarde pues estudiaban también magisterio lo que llamaba la escuela normal porque en no pocos casos el primer acto en una iglesia que comenzaba era abrir en esa ciudad o en ese barrio si era una ciudad grande pues una escuela así cuando llegó en 1889 a Valladolid allí además de pastor ejerció como maestro de la escuela evangélica más tarde una de sus hijas le va a ayudar en estas tareas su aprecio y reconocimiento va más allá de lo que era la denominación en la que pasó más tiempo de su vida así que no nos debe extrañar que en el entierro en Valladolid pues predicaron Juan Fritner hijo del anteriormente citado misionero alemán Federico Fritner preliteriano y Federico Grey en este caso responsable misionero británico de la congregación de las asambleas de hermanos en Valladolid a su condición de periodista maestro y colportor como hemos explicado también debemos y lo hemos anticipado recordarle como novelista entre las obras que vieron la luz y que han llegado hasta nosotros está Pablo el estudiante que en una de las peripecias de su de esta narración viajó a México Doña Nieves curiosamente madrileña también pero que vivió en México y en los Estados Unidos y allí Doña Nieves se convierte a Cristo en los Estados Unidos tras oír la buena noticia de salvación Chile publicó en forma de libro su novela Recuerdos de Antaño con un subtítulo ha tenido muchísimas ediciones los mártires españoles de la reforma del siglo XVI y la inquisición en el tantas veces ya citado el cristiano empezó a publicarse esta obra pero en forma de libro la primera vez que se publicó fue en Chile en 1897 también conocemos artículos suyos publicadas en numerosas revistas protestantes de América como el Faro de México por lo que no debe sorprendernos que un prolífico autor brasileño a Pereira Alves escribió de él habiendo sido considerada su muerte como una gran pérdida para los elementos evangélicos tanto españoles como hispanoamericanos si queréis que lo digamos de esta forma otra presencia de nuestro autor fue la traducción al portugués por Guillermo Díaz de su segunda novela ambientada también en Madrid y en la pies Julián y la Biblia en la versión castellana y en portugués Julián y el padre Francisco publicada en Río de Janeiro en 1977 claro mucho después de su muerte así que este hecho de su vinculación como ya hemos marcado en base a sus textos digamos imaginativos es que en Madrid con la colaboración del Consejo Evangélico de Madrid y una serie de viajes histórico-literarios para conocer el mundo de las iglesias protestantes en lo que es el centro de la península ibérica pues tenemos una ruta que llamamos la ruta de Emilio Martínez el novelista de la lava pies que conquistó América tal vez conviene aclarar que aunque las portadas de las ediciones hechas por Clie en Barcelona Pepa y la Virgen y Julián y la Biblia ya hace medio siglo en su portada indicaban que eran publicaciones del Instituto Bíblico Moody en Chicago Estados Unidos pero no podemos decir que es un dato histórico sino una base imaginativa y desde luego que desviaba y hacía menos peligrosa su viaje por el mundo de los lectores así que como Juan Pérez de Pineda en Ginebra en las comentarios y traducciones de romanos primera a corintios de Juan de Valdés que aparecieron en Ginebra en 1556 y 1557 decían estar impresas en Génova una ciudad europea italiana que no había abrazado la reforma y que debido a que la presencia de estos libros iban al índice del santo oficio pues era necesario protegerles con ese falso pie de imprenta las novelas pues voy a mencionarlas y como vemos en una campaña permanente de fomentar la lectura en el metro de Madrid el suburbano de Madrid hay una campaña donde reproducen un título identifican al autor y después dan un aperitivo al curioso lector para que se interese en la obra lo mismo me gustaría hacer ahora como un anticipo ya de preparar la segunda parte donde vamos a hacer citas más extensas digamos ahora sólo la de las novelas todas sus novelas vieron la luz de manera anónima en las páginas El cristiano semanario protestante madrileño que aquí detallamos acompañadas de sus textos iniciales Pepa y la virgen en el portal de una gran casa vecinal de Madrid cita en los barrios extremos hay una especie de nicho y dentro de él un cuadrito con una estampa que según dice el letrero puesto al pie es el verdadero retrato de Nuestra Señora de la Soledad la otra novela Julián y la Biblia empieza así a la caída de una tarde de primavera entramos en el patio de una casa en la calle de embajadores de Madrid Pablo el estudiante se abre con este texto el día 15 de agosto es un día de regocijo para los habitantes de A pueblo inmediato a Salamanca por celebrarse la fiesta de la virgen de la asunción y recuerdo de antaño en que nos vamos a dedicar más adelante la novela más y más editada pues se abre de esta manera en la tarde del 30 de noviembre de 1555 veías por el camino que de Palencia conduce a Valladolid un hombrecillo de corta estatura rechoncho y vestido con un paño parburdo cuyo jubón estaba sujeto por una correa a su cintura entre la que llevaba metida una vara nos vemos pronto la próxima semana para conocer más de los escritos de Emilio Martínez saludos escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios a las naciones